Los profesores de la Escuela Juan Bosch del sector Espínola imparten la docencia a los estudiantes, pese a que las aulas y oficinas del centro permanecen inundadas y las autoridades aún no han hecho nada para solucionar la problemática. Bueno, hasta ahora las autoridades no nos han dicho nada, no nos han dado una resolución del problema que tenemos. La escuela hoy, lunes, está inundada. Llovió, me parece que fue el viernes en la noche y todavía el agua está cayendo. Aquí en la dirección y en las aulas, tenemos una situación bastante difícil, ya que las autoridades no nos dicen nada y nosotros estamos en espera. Nosotros no podemos trabajar en esta situación que tenemos. Nosotros esperamos que las autoridades lo más pronto posible nos solucionen este problema que tenemos. El dirigente Francisco José Díaz advirtió que ese sector saldrá a protestar a las calles ante la indiferencia de las autoridades educativas. Nosotros esperamos que las autoridades de educación tomen caite en el asunto porque de lo contrario nosotros como organización y la comunidad entonces va a tener que salirse a la calle a protestar, ya que cosa que uno nunca ha querido en este sector porque por lo menos uno tiene eso como moderación que con piedra y goma uno no resuelve nada pero las autoridades nos han dejado entender que con goma y piedra es que ellos resuelven. NTN IDALMIS ARIAS IDALMIS ARIAS IDALMIS ARIAS